que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues en esta ocasión nos quisimos ir este al guitar center a ver las especiales a ver qué hay de nuevo en el guitar center a ver qué podemos comprar sino pues de predio para mirar a ver qué novedades tenemos en la tienda y pues antes que nada pues quiero agradecer a toda la gente que se conectó este jueves pasado en el sorteo que hicimos en vivo más que nada celebrando pues los 10 mil suscriptores en nuestro canal y esperamos que sigamos creciendo así todo este año por ahí me comentaban que si voy a seguir haciendo más sorteos en el canal pues si conforme vayamos avanzando aquí en el canal y se vayan suscribiendo más más gente a nuestro canal pues claro que si voy a tratar de hacer más sorteos para convivir con todos ustedes y pues más que nada para motivarlos y para que me motiven este a seguir haciendo más vídeos aquí en este canal y pues ojalá como lo dije en el vídeo pasado el que hice en vivo si llegamos a los 100 mil suscriptores este 2020 voy a regalar una roland spds x por supuesto si llegamos a los 100 mil suscriptores así es que ojalá y este compartan mis vídeos le den like comenten y por supuesto síganse suscribiendo síganse suscribiendo que vamos a hacer más contenido para todos ustedes que pues ojalá y lo sigan disfrutando ok pues ahorita vamos a ir al guitar center como les dije vamos a ir a checar a ver qué encontramos por ahí y este pues sí ya regresamos a la casa y ya les cuento cómo estuvo la onda ok vámonos pues ya estamos aquí ahorita en la tienda de guitar center como pueden ver a mí siempre me gusta venir a ver los bocinas las bocinas para estudio de grabación ahorita les voy a mostrar unas imágenes de lo que quiero comprar quiero adquirir este año para para el estudio de grabación ahorita lo que quiero adquirir ahorita para el estudio de grabación es un subwoofer yamaha que viene siendo uno de estos como 349 dólares el puro sub la bocina para los bajos para ponerlo porque yo tengo unas yamaha ns es en esténs parecidas a esta cuesta también 349 cada monitor está en especial 349 399 si necesito un ahorita para el estudio de grabación ahorita que que tengo solamente una tarrola de 14 14 de 13 pulgadas tengo una tama de 13 pulgadas pero veo que hay unos en especial no sé a lo mejor me compro una acá estos son unos roto tomes estos yo me acuerdo que los usaba por ahí en la época de los 90 son como los electrónicos pero acústicos estos son los cuesta 2.49 estos son los cuesta 2.49 esta es la alesis la alesis strike pero creo que esta un poquito ya muy polidona porque la voy a poner acá el bombo ya está muy fregadón lo acaban de romper el demo que tienen aquí en la en la tienda pero como que esta guitarra esta un poquito pobre y y y Está bien bastante bien, ¿eh? Sí, muy bien la percusión, ¿eh? Sí, muy bien la percusión de esta máquina. Sí, muy bien la percusión. Estos rototoms vienen siendo parecidos a los que calé hace rato allá en los acústicos, los chiquitos, vienen siendo parecidos. Bueno, como pudieron ver, estuve calando el módulo Alice Strike de la máquina, toda la batería completa. Estoy escuchando los sonidos, los tomes electrónicos se me hacen bien, tan suaves, tan chilos. La percusión también se me hizo un poquito, pues chila, bonita. Y este, no sé, a lo mejor este, vamos a tener que ampliar también este tipo de módulo, el Alice Strike. Bueno, pues más que nada, ustedes tienen la última palabra, pónganle ahí en sus comentarios qué les pareció la máquina. Tal vez no se escuche muy bien porque lo estuve grabando todo con el teléfono. Pero, pues, ahí ustedes, este, comenten qué les parece. Hay que samplear a esa batería o qué rollo la sampleamos para la SPDS-X o para otras máquinas. Así es que, pues ahí está más o menos lo que encontramos en el Guitar Center hoy, este día. Y, pues, ahí ustedes tienen la última palabra. Así es que, denle like a este video, comenten, suscríbanse. Y, por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y, pues, ahí está. Y, pues, ahí está. Y, pues, ahí está. Y, pues, ahí está.